Hola, soy Lorenzo de Atareao.es y vamos a continuar con esta miniserie para que abandones por completo Netflix y te dediques a única y exclusivamente a ver vídeos sobre Python, en concreto sobre Python en el mundo de Telegram y en el mundo en concreto de YouTube. Como te conté en el vídeo anterior, el objetivo de este bot de Telegram que estamos implementando es simplemente conseguir un bot que lo que te permita es que pasándole una URL te descargue el vídeo. En el canal de Telegram de Atareao surgió también la duda de si podía descargar además de vídeos, audios o lo que tú quieras. Bueno, todo es cuestión de organizarlo. Vamos primero a lo básico que va a ser, como te digo, única y exclusivamente descargar los vídeos y luego ya iremos profundizando y adentrándonos poco a poco en todas las opciones que nos permite esta herramienta. Bueno, en todas las opciones que queramos hacer porque al final, teniendo en cuenta que tenemos la API de Telegram y teniendo en cuenta que tenemos Python de la mano, podemos hacer todo lo que queramos. Esto es un mundo sin fin. Así que nada, por recordarte bueno, por recordarte, por empezar, lo que he hecho ha sido levantar el bot o poner el bot directamente en una Raspberry, en concreto en una Raspberry en la que he instalado la versión de 64 bits. ¿Por qué lo he hecho así? Bueno, pues lo he hecho así porque en esta Raspberry la tengo conectada directamente mediante Cloudflare a Internet. De forma que cuando los amigos de Telegram comprueben que ese bot está funcionando o no está funcionando, dé el funcionamiento. Para esto, bueno, ahora a continuación veremos cómo funciona todo esto, pero si te fijas, esto está igual como lo dejamos el otro día. YouTubeBotServidorBrutal.es barra status. Con esto sabemos el estado de nuestro servidor y comprobamos que esté funcionando y además si en lugar de status ponemos info, nos da la información correspondiente a lo que nos devuelve. Ahora si ves, aquí te da un error porque aquí está apuntando a YouTubeBot, no sé qué, no sé cuántos que ahora lo cambiaremos, ¿vale? A lo largo del desarrollo de hoy. Uy, qué feo se me ve en blanco. Bueno, que me lío enseguida. Esto es lo que quería. Entonces vamos a abrir como anteriormente nuestro editor de referencia. Aquí tenemos los dos métodos que hicimos el otro día y ahora vamos a incrementarlo en dos más. El primero va a ser el que nos va a permitir poner el webhook, ¿vale? Entonces, para hacer esto, igual que lo hicimos el otro día, app, madre mía, y el que vamos a poner va a ser get, el método get, va a ser un methods igual a get, este es el de, ah no, perdón, este va a ser el método en verde get rset y le vamos a llamar setwebhook. Nada más. Ahora hacemos un poco lo mismo que tenemos un poquito más arriba, que es getenv telegram api token y otra más que va a ser url os.getenv url. Aquí tienes las dos posiciones. En el archivo .env que hay en mi directorio, además de la variable url, también está, o sea, además de telegram api token, también está url, ¿vale? De esta manera me las traigo y las puedo utilizar en cualquier momento. Vale, con esto ya tendría básicamente todo lo que me hace falta. Y ahora lo único que tengo que hacer es añadir response igual a telegram punto. Bueno, primero hay que definir telegram, que me lo voy a copiar de aquí arriba. Telegram punto setwebhook, que este es el método que hicimos en el vídeo anterior. Y en webhook lo único que le tenemos que pasar como variable es url. Esto nos va a dar una response, que lo que vamos a hacer única y exclusivamente es que nos la devuelva. Response.txt, 200. Response. Vale, yo creo que con esto ya tendríamos la parte del webhook. Vale, esto lo voy a quitar de aquí porque me lo ha importado y no quiero que me lo importe. Vale, con esto pondríamos el set del webhook y nos quedaría el delete, que sería... Z, Z. Delete. Aquí sería deletewebhook. Deletewebhook. Esto nos lleva argumentos, con lo cual básicamente ya lo tendríamos... Todo lo que nos hace falta lo tendríamos preparado. Tendríamos el token, tendríamos... Lo cierto es que todo esto podríamos un poco ahorrarnoslo definiéndolo en la parte superior y cuando arranque esto, pues ya lo tendríamos en marcha. Pero bueno, yo por ahora lo voy a dejar así para que veas cómo funciona. Entonces ya tendríamos el setwebhook y el deletewebhook. Y también tenemos el info, que es el que nos devuelve la información acerca del webhook, si está activo o no está activo, y el status que nos devuelve si esto está funcionando o no. Luego deberíamos de cambiar todo esto, del response y todo este tipo de cosas, y utilizar este tipo de formato que es mucho más adecuado. Pero bueno, por ahora vamos a levantar, vamos a ver el info, el set y el delete. Entonces, la primera operación que tenemos que hacer es sincronizar con la Raspberry. Y para esto, ya me lo tengo preparado porque... R-sync... Vale. La verdad es que no me tenía que haber salido, no me hacía falta. Vale. Bueno, hay algunos errores, pero yo los voy a ignorar por completo. CD YouTube Bot. Y nos vamos a ir a la Raspberry, que la tenemos levantada ahora mismo. Y la vamos a volver a levantar. Vale, ya lo tenemos levantado. Entonces, ahora nos vamos a ir a aquí. Comprobamos que está levantada. Y ahora lo que vamos a comprobar es el info. Vamos a borrarla. Delete. A ver si funciona. El webhook fue... ¿Ves? Esto es lo que estábamos esperando. Webhook fue borrada y ahora el set. Y ahora se ha establecido. Ahora vamos a por el info. Ya nos dice. La URL que tenemos es YouTube Bot Servidor Brutal. Nos dice que no tiene un certificado particular, el número máximo de conexiones y la IP. En fin, que ya has visto que en un momento ya tenemos levantado nuestro servicio. Ya tenemos levantada la Raspberry. Podemos configurar el webhook. Podemos borrarlo. Todo este tipo de operaciones. Lo cierto es que, por ejemplo, todo lo que se refiere a tanto establecer el webhook como borrar el webhook y todo esto debería estar protegido. Es decir, ahora mismo cualquiera que acceda a la dirección que te he puesto, pues lo que va a hacer directamente es modificar el webhook, borrar el webhook o hacer lo que le dé la gana con él. Evidentemente, cuando terminemos la sesión de hoy, pues lo que voy a hacer es parar el bot, pero esto no lo deberías de tener tú. Esto lo deberías de tener, pues en una ruta oculta o con algún tipo de cifrado para evitar que cualquier desalmado pueda acceder a él y hacer cualquier cosa. Vale, hasta ahora hemos hecho lo más básico, pero ¿qué podemos hacer ahora? Bueno, pues ahora lo que podemos hacer es recibir cosas en nuestro bot. Entonces, para recibir cosas en nuestro bot, lo que vamos a hacer es, pues, crearnos otro punto. que le vamos a llamar, que tenemos el info, el set, pues vamos a irnos aquí abajo, vamos a añadir un par de líneas para que no me diga como siempre y vamos a añadir una nueva ruta que le vamos a llamar webhook. Bueno, realmente, realmente, la ruta que hemos puesto es servidor brutal, debería de cambiarla esa ruta. La vamos a cambiar ahora y vamos a poner webhook. Vale, en vez del set así, vamos a hacerla de la siguiente manera. La url va a ser igual a, perdón, f, comillas, url, barra, webhook. Para que no esté en la raíz. Ahora te muestro exactamente qué es lo que te digo. Vale, con esto es el set. Y nuestra ruta va a ser webhook. Vale, así establecemos, de esta manera establecemos que la ruta a la que tiene que apuntar el webhook es webhook. Es un poquito dev webhook. Y ahora nos vamos a copiar un poco estas cosas. Realmente, el token no nos hace falta por ahora. Lo único que nos haría falta sería... Bueno, lo que vamos a hacer ahora mismo... Bueno, yo me lo voy a dejar aquí por si acaso. Y lo que vamos a hacer es que... Aquí... Lo que nos va a llegar va a ser un código, un mensaje. En mensaje, igual a... Request... Punto... JSON. Y esto es lo que vamos a devolver directamente. Return... Message... Coma, 200. Esto nos lo tenemos que traer de Flask. Yo creo que con esto ya lo tenemos todo. A ver... Telegram no es Accessed. Vale, esto lo voy a comentar por ahora. Ya lo utilizaremos más adelante. Ahora, cada mensaje que nos llegue al webhook... Lo va a... Nos lo va a devolver. Directamente la página. Así podemos ver el contenido. Vamos a sincronizar, como hemos hecho anteriormente. Y nos vamos a ir a la Raspberry. La paramos de nuevo. Bueno, ya lo hemos parado. Vale. Y ahora ya lo tenemos levantado. Vamos a delete para borrar el webhook. Y set para volverlo a establecer. Ya lo tenemos. Y ahora vamos al info. Y en el info ahora sí que nos aparece, ¿ves? Esto que hemos añadido aquí al final del webhook. Ya hemos establecido nuestro webhook aquí. Entonces, cualquier cosa que hagamos en Telegram nos va a llegar directamente a ese webhook. Bueno, donde tengamos el bot en cuestión. ¿Vale? Vamos a ver si me puedo ir aquí. Puedo activar esto. Vale. En el curso. Aquí. Que aquí tengo añadido al bot. Voy a poner info. Y ahora nos vamos a ir a la web. En la web no nos está devolviendo. Bueno, nos ha devuelto un bad request. Que había que ver exactamente cuál es el problema. Vale. El bad request es porque estamos intentando devolver un... Un algo que no deberíamos devolver. Que ahora lo vamos a corregir. Nos vamos aquí. De nuevo. Y vamos a editar esto. Y lo que vamos a devolver es simplemente OK. Y lo que vamos a hacer es imprimir el mensaje. Prim message. Vamos a hacerlo así. Que es mucho más limpio. Entonces aquí, cada vez que nos llegue un mensaje, lo que va a hacer es imprimirlo y enviar un 200 a Telegram. De nuevo sincronizamos. Nos vamos a la Raspberry. Volvemos a arrancar. Vamos a obtener información. Aquí nos ha dado un 502, pero vamos a hacer otra vez algún mensaje. Info. 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 No sé si nos ha vuelto a dar otro error. Voy a escribir otra cosa. Hola. Nos debería estar imprimiendo, pero veo que... No está imprimiendo. Info. A ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a delete. Y a set. Y ahora info. Al hacerlo así es muy rápido. Vamos a hacer otra cola. Y a ver qué es lo que sucede. No. Estamos devolviendo un 405, que es un error CT. A ver. Vamos a... Sincronizar de nuevo. Vale. Y ahora vamos a levantarlo. A ver qué es lo que sucede. Ya lo tenemos levantado. Vamos a borrar. Y a... Y a setear de nuevo. Para un info. Que nos debería devolver... Todo esto no hace falta. Pero bueno. Como estoy un poco perdido, que no sé por qué me está dando un error. Que tiene que ser una tontería, pero bueno. No, está devolviendo un error. A ver. Voy a pararlo antes de nada. Vale. A ver qué es lo que pasa. Voy a dar. Y a ver. A ver. vamos a quitar todo y directamente vamos a volver a un 200 a ver que es lo que vale vamos a sincronizar y nos vamos a ir de nuevo a la raspberry vamos a levantarlo y ahora vamos a escribir aquí otra vez hola que si, aquí ha devuelto 2200 pero a mi me gustaría que tener un poco de información y el de información que vamos a hacer es imprimir algo print recibido vamos a sincronizar con la raspberry nos vamos a ir a la raspberry de nuevo vale y otra vez vamos a escribir aquí algo vale y otra vez vamos a escribir aquí algo me está dejando mal ah, ya sé lo que estoy haciendo mal madre mía claro fíjate que problema hay aquí que no tengo establecido el methods es igual a post aquí tenemos que admitir el post como punto de entrada entonces este es el problema bueno, espera que esto no lo voy a modificar y vamos a imprimirlo vale, ahora sí ahora vamos a sincronizar con la raspberry vamos a volver aquí nos vamos aquí vale, aquí ya he reiniciado no hace falta hacer nada más en principio y aquí vamos a poner algo hola vale, ahora ya empieza a salir todos los mensajes todos los holas y todas las tonterías que he ido poniendo hasta ahora ¿qué era lo que he estado haciendo mal? pues lo que he estado haciendo mal es que si te fijas en los métodos anteriores tengo puesto que cuando llegue un info utilizando un método get haga todo este tipo de operaciones sin embargo, en el caso del webhook lo que llega es un método de tipo post con lo cual tienes que definir de forma explícita que lo que está llegándote es un método post entonces cuando llegue el mensaje lo que vas a hacer es hacer esta operación simplemente vale que es imprimir el contenido del mensaje no hacemos nada más por ahora no hacemos nada más ahora ¿qué es lo que sería interesante? bueno, pues lo que sería interesante es que cuando te llegue un mensaje donde haya una URL de tipo de tipo YouTube la descargue ahora mismo lo que vamos a hacer es directamente si en el contenido del mensaje aparece una URL de tipo YouTube vamos a devolver algún tipo de mensaje ¿no? por ejemplo vamos a abrir aquí el token y ahora lo que vamos a hacer es que si a ver a ver a ver a ver a ver ¿qué es lo que podemos hacer? es si 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 vale es si 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 Channel Post, Channel Post Text, Starts with HTTPS dos puntos barra barra, telegram punto, ah, que no tengo puesto el send message, bueno, por ahora vamos a hacer, voy a imprimir, es una url, vale, estas dos no me hacen falta por ahora, vale, vamos a ejecutarlo así directamente, vamos a sincronizar, nos vamos a la Raspberry, vale, y ahora vamos a escribir aquí algo, de nuevo, que va a ser otra vez info, nos vamos a la Raspberry, bueno, aquí Channel Post, ¿ves? ¿Qué problema tiene? Que esto no tiene el Channel Post, vale, es message, parece que sea message test, ¿no? Vamos a hacer una cosa, vamos a irnos al 3 y vamos a hacer algo aseado, porque así es un poco infernal, from ppprint, import ppprint, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es hacer lo siguiente, ppprint message, vale, sincronizamos, nos volvemos a la Raspberry, arrancamos y vamos a poner aquí otra vez info, bueno, ingo, vale, ¿ves? Con el ppprint lo que nos permite es imprimirlo con este formato, con este formato que es mucho más aseado, ¿vale? Entonces el mensaje está en message, directamente text, message text, vale, pues ahora ya podemos editarlo, beams of the main, yo aquí he ido al tema, me he pasado de listo, vamos a poner una cosa que es if message and, de esta manera nos aseguramos que message no es nulo, vale, sincronizamos con la Raspberry de nuevo, aquí ya ha reiniciado y ahora nos vamos a escribirle otra vez info, y ahora, pues me he pasado otra vez, listo, message, ah, es message message, mmm, madre mía, que melón, mira, es message, aquí me he dejado algo fundamental, que es message, message, ahora sí, nos salimos, sincronizamos, este ya ha arrancado, y aquí vamos a tirar un info, otra vez un ingo, perdón, no ha contestado, info, ahora sí que ha contestado, ahora sí que ha contestado, ¿ves? ya hemos avanzado un pasito más, ya tenemos un pasito más ganado, ya tenemos un pasito más ganado, porque lo que hemos conseguido ha sido, ahora vamos a comprobar si es una, empieza por HTTPS, vamos a poner aquí, HTTPS, dos puntos, barra, barra, atareado.es, por ejemplo, y aquí ya nos dice que es una URL, con lo cual ya estamos un paso más cerca, de nuestro objetivo final, que básicamente es, conseguir descargar cualquier vídeo, de YouTube, directamente con el bot de Telegram, ha sido un poco complejo, porque se me ha olvidado, algún detalle fundamental, que espero que no se te olvide a ti, como por ejemplo, este de los methods.post, pero bueno, salvo esto, no ha estado mal, podemos hacer algo más, a ver si me da tiempo, venga, vssource.telegram.api, tg, le he llamado a eso es, que la tenemos aquí, y vamos a hacer, dev.send.message, self, message, url, va a ser, jangjpaste, aquí va a ser, en verde delete, es send message, ¿vale? y aquí nos hace falta data, que va a ser igual a text, no sé si este es realmente, no sé si este es realmente, a ver si yo por aquí tengo, sí, a ver en este, que tengo aquí de chuletilla, data, nos hace falta también el data y el chat id, es text, vale, sí, estaba bien, text, es igual a message, pero además nos hace falta, chat id, chat id, text message, entonces aquí nos falta el chat id, message, vale, ya lo tenemos, vale, ¿qué es lo que sucede? que tenemos que sacar también el chat id, que tenemos que sacar el chat id, pero ahora lo veremos cómo hacerlo, sincronizamos con la raspberry, nos vamos a la raspberry, que ya ha vuelto a reiniciarse sus cosas, y aquí vamos a escribir un info, ¿de dónde vamos a sacar? mira, si te das cuenta, aquí en chat, message, chat id, vamos a editar este, y vamos a escribir exactamente en el del webhook, aquí, hemos dicho que vamos a escribir, chat id, igual a message, message, chat id, y ahora nos vamos a enviar un mensaje, ya que lo tenemos, bueno, primero hay que quitar este, hay que quitar este, y ahora que vamos a hacer es, bueno, esto lo voy a poner solamente en el caso de que sea una url, venga, y ahora ponemos telegram.sendmessage, ¿qué métodos? espérate que no me acuerdo, era chat id y mensaje, vale, perdón, chat id, y el mensaje va a ser hola, vale, ya lo tenemos, vamos a sincronizar, de nuevo, ya lo tenemos sincronizado, ahora nos vamos, ahí está, y ahora vamos a escribir otra vez, atareado.es, y a ver lo que nos ha devuelto, parece que ha habido un error, es una url, le habíamos dicho que nos enviara un mensaje, yo creo que sí, pero bueno, ya ves lo sencillo que es, y ya ves lo próximo que estamos, el siguiente paso, que va a ser descargar el vídeo de youtube, ahora ya tenemos más o menos identificado, cuando llega una url, y ahora el siguiente paso, es simplemente, pues lo que te digo, conseguir descargar el vídeo de youtube, descargar el vídeo de youtube, tiene algún proceso, que veremos que no es tan sencillo, como te puedes imaginar, pero no es nada complicado, ya verás, ya verás, venga, un saludo, y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego.